El cocinador de jurado hoy van a decidir cuáles son los dos integrantes del equipo verde que continúan en esta competencia a partir de la próxima semana. Mucha suerte para los cuatro que están listos. Escuchamos al jurado. El equipo verde nos encantó como cocinaron esta semana. Perdieron por muy poca diferencia, quizás por detalles. Los cuatro son muy buenos cocineros, son muy queribles, son lindos personajes, lindas personas. La verdad que nos encanta tenerlos acá. Pero bueno, dos pasan, dos se tienen que ir a su casa. Y vamos a apoyarnos un poco en las virtudes, en los defectos, en sus energías, en los detalles. Las presentaciones de esta semana. Y trataremos de elegir a los dos que creemos que tienen más potencial para quizás ganar el Gran Premio de la Cocina. Vamos a llamar para que se destaquen en la próxima etapa. En primer lugar, a Josefina. ¡Bravo, Josefina! ¡Bravo, Josefina! ¡Bravo, Josefina! ¡Bien, pequeñita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! Estás en la etapa individual en esta temporada número 12. Muchas emociones. ¿No te lo esperabas? Gracias. No, no porque los cuatro, como dijo Cris, son geniales. Va, somos. Entonces cualquiera podría haber sido y creo que Juani también tomó la decisión correcta de que sea decisión de ellos. Porque es muy difícil, digo, todos tenemos algo en lo que nos destacamos y cualquiera podría ser. Nada, los quiero a los tres. ¡Disfrutalo, Jose! ¡Merecidísimo! Gracias. ¡Y queda uno! Y el segundo cocinero o cocinera fue un poco más difícil. Ahí ya un poco nos peleamos los jurados. Una decisión un poco más dividida. Sara, me encanta cómo cocinás. Sos una gran persona. Tenés mucho carisma. Juani, sos un guerrero. Le ponés mucha potencia a la cocina. Y además tenés un lindo andar por la cocina. Y Roni, ¿qué decirte? Todos te admiramos desde la radio, tu personaje. Y además cómo cocinás, quien acompañará a Josefina y pasará del equipo verde a la próxima etapa es Roni. ¡Roni! Muchas gracias. Roni, estás en la etapa y Juani está mejorada. Roni, felicitaciones. Creo que mis compañeros se lo merecen mucho más que yo. Yo simplemente trato de entregar esa comida cotidiana que hago. Creo que me voy a enfrentar a desafíos muy grandes de acá en adelante. Y estoy muy agradecido que me permitan seguir en el certamen. Roni, nos basamos mucho en los platos esta semana. Has logrado muy buenos platos. Así bien Sara y Juan Ignacio cocina muy bien, esta semana la rompiste y por eso pasas a la próxima etapa. Muchísimas gracias.